Un caso de abuso a menores llenó de indignación las redes, pues se dio a conocer que un maestro del preescolar comunitario indígena de Cieneguilla, en el municipio de El Cardonal, Hidalgo cometió un terrible crimen, pero quedó libre de toda culpa. Según la información que ha sido recabada con investigaciones policiales, el sujeto introducía su miembro a la boca de los niños como castigo a quienes perdieran en el juego de las atrapadas. De acuerdo con testimonios, quien fuera atrapado por el profesor, tenía que entrar a un salón oscuro con el maestro, quien les tapaba los ojos con una bufanda o gorro y tenían que adivinar qué era lo que les metía la boca. Luego de ponerles una botella de resistol o cabello, introducía su pene. Además, los convencía de portarse bien durante el acto bajo la promesa de comprarles un carro de control remoto. Muchos de los niños que fueron encerrados con el maestro no tienen idea de qué fue lo que el maestro les metió en la boca. Las madres de las víctimas también testificaron ante las autoridades. Una de ellas aseguró que en una ocasión su hijo había recibido barazos en la espalda, manos y pies. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, acusó recientemente que el Consejo Nacional de Fomento Educativo, CONAFE, se desentendió de la delicada situación, por lo que la SEP se encargó durante un tiempo mediante su órgano interno de control. Sin embargo, tampoco se logró nada de esta manera, pues de acuerdo con la silla rota, se dio carpetazo por supuestamente ando a ver elementos para acreditar la responsabilidad del trabajador, identificado con el número de expediente 17 de abril de 2015. Todo comenzó en 2014, cuando los padres de familia pidieron la ayuda de la CONAFE, la cual dio apoyo psicológico y judicial en dos ocasiones tras las cuales, se negó a seguir apoyando. En mayo de 2016 se sentenció al maestro a 21 años de prisión y a la reparación del daño, pero en noviembre del mismo año se le concedió la libertad, a pesar de que se comprobó que el abuso a al menos 8 niños les afectará en su desarrollo. 4. Niños son de 5 años, 1 de 4 y 1 de 3. Con información y fotos de la silla rota y cuadratín Hidalgo anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook. ¡Suscríbete al canal!